Ese día del año 2008, donde entiendo tipo 5 de la mañana, suena el teléfono. Sí, a las 4.15. Bueno, yo a las 4, un cuarto me llama el administrador Juan Pablo y me dice... ¿Tú profundo me has dormido, me imagino? Sí, venía llegando, llegué como a la 1.30 a la casa, así que estaba profundo y es muy raro que me llamen. Entonces a esa hora algo pasó. Entonces me dice, vístete porque están sonando todas las alarmas. A ver, realmente cuando te suena una alarma es porque hay un ladrón, pero cuando se suman todas las alarmas ya es muy raro. Entonces me dijo, vístete vente al tiro, me dijo porque están sonando todas las alarmas, hay algo que está pasando. No me dijo que me está incendiando, porque ni siquiera él sabía. Para vestir rápido, y está muy invierno, me puse un abrigo, unas cartunfas y partí. Ya cuando voy llegando al chérato, ahí vi la escoba. Dije, me incendié, porque la llama llegaba a la manzana completa. Qué brutal. Y yo traté de entrar y dije, si dentro no salgo, me quemo vivo. Quise agarrar un cuadro, no lo pude tocar, estaba toda una ola impresionante. Ver ese fuego lo tengo aquí. Es muy fuerte ver cómo se te quema lo tuyo. Todo tu esfuerzo. Mis treinta y tantos años se fueron al tacho a la basura en media hora. Y por eso le digo a la gente del norte, esto es para mejor. Siempre piensen positivo. Mirar para adelante, nunca para atrás. Para adelante, para adelante. Los chilenos somos trabajadores. Al menos yo, así me enseñaron en la vega. Luchar. No doblegarse. Así que eso, lo que me enseñó mi viejo, me enseñó a pescar y que no me regalaron los pescados. No sé si me entiende el mensaje. Hay muchos que les gusta que les regalen los pescados. A mí me enseñaron a pescar. Y yo con eso pude formarte nuevo restaurante. No puedo estar más feliz. Tengo una familia maravillosa que me ayuda. Te costó tomar la decisión, me imagino. O sea, después de perderlo todo, me imagino que también pensaste en decir, cuelgo los guantes, me dedico a otra cosa o... Mira, llegaron siete empresas constructoras para comprarme el terreno. Y mi señora me dijo, vaya, basta aquí. Tú trabajas. Yo trabajo a los 14 años. Y ya llevas más de 50 años trabajando. ¿Qué ibas a hacer? ¿Para qué vamos a seguir trabajando? Con lo que tenemos, digamos, bajamos el perfil y somos felices. Y yo dije, no me voy a mandar a comprar el pan, la vieja. Me voy a estar dándole comida a las palomas. Tengo fuerza, tengo energía. Ella quiere vender. Yo no quiero vender. Y empecé a convencer a mis hijas. Y le empecé a tirar chiquitos. Oye, si yo la hago socia, partícipe, ¿ustedes trabajarían conmigo? Papá. La Francisca me marca a mí y dice, papá, tiene un incendio y no te va a oplegar. Y si te va mal, vendí el terreno. Bueno, si el terreno va a estar siempre ahí. Así que si te va mal, si te aburrís, si estás viejo, véndelo. Si igual va a estar la plata. Pero date el gusto. Yo te apoyo. Y eso era parrilla, compadre. Tiré parrilla y ya tenía una a favor. Me faltaba la otra. La María Paz. Podía haber un empate. Estuvo dos con dos y quedó igual. Entonces... Fue un plebiscito, claro. Una votación democrática. Entonces le digo, María Paz, me dice, papá, ¿Cómo la hago yo? Yo tengo nenita, es más difícil, qué sé yo. Habla con tu marido, le digo yo, porque no quiero que por culpa de este trabajo te tenga que separar o vaya en problema. O sea, habla con él y te voy a regalar el 20% del restaurante. En vida. Vaya a tener tu plata. Y a la otra el 20%. Y nosotros con la vieja lo quedamos con el 60%. Y ya, pum. Habló con el marido, le ponía un problema, se puso a trabajar. Y ahora están conmigo, felices. Ganando. Les va bien, hacen bien la pega. Están fascinadas. Cada una... Esto lo organizamos bien. Esto es uno ya con mazorro viejo, carreteado. Yo empecé a ordenar el gallinero como se dice. Porque a Francisca le gusta la cocina. Ella es fanática. Va a los mejores restaurantes del mundo. Compra los mejores libros. Está metida en el mundo. Se metió fuerte. Es muy difícil que le metan un gol. La Paz, relaciones públicas. Ve todas las reservas. Ve todos los presupuestos. Porque muchas empresas te llaman. Ve un convenio para 30 personas. Otro para 20. Una despedida de un gerente. Entonces, eso todo lo ve ella. Papá Chocho. Y ve Chocho, feliz. ¿Sabes tú por qué? Porque ve una continuidad del restaurante. O si no... Si no está en ella, el Coco muere en el tiempo. Porque a mí ya las pilas se me están agotando. Y a veces me quedan menos pilas. ¿Esa es tu herencia, Coco? Menos fuerza. ¿Esa es tu herencia?